Y había un hombre rico que se vestía de púlpura y de lino fino. Imagínate una persona rica. ¿Qué necesitaría del reino de los cielos? Nada. Por eso hay personas que no necesitan nada del reino de los cielos. Tienen un buen pasar económico, tienen el matrimonio que querían. ¿Pueden hacer lo que quieren? No necesitan del reino de los cielos. Amén. Y a veces te falta todo, pero tú tampoco necesitas del reino de los cielos. Porque no sabemos cómo buscarlo. Y no entendemos que hay dos lugares donde te puedes ir terminando tu vida, la carrera de tu vida. Una es el cielo y otra es el infierno. Estuvo el ejes. ¿Cuántas veces se quejó por subirse a ese colectivo que no se tenía que haber subido y después cuando llegó, ¿por qué vine acá? Ahí se puede quejar, ahí puede criticar, ahí puede hacer. Pero una vez que te mueras, que dejes este cuerpo, ya no puedes hacer más eso. Ahora lo vamos a ver por la palabra de Dios. Por eso hay muchas personas corriendo una vida desenfrenada y no sabe que se le está terminando la ficha. Te está terminando los días sobre la tierra y no te estás dando cuenta. Y no te estás fijando para dónde estás yendo. Vas en carrera de tus problemas sabiendo que los problemas se los puede solucionar Dios, pero ve buscando el reino de los cielos. Hasta jóvenes se mueren. 17, 18, 15. Y tú piensas porque tienes 15 no te vas a morir. No. Despierta de ese sueño de mentira. No tenemos nada comprado. Ahora si usted dice el banco vende la vida. Bueno, todos vamos a ir a pagar ahí, vamos a hacer una cola por pagar. Yo quiero vivir 100 años, voy a pagar para vivir 100 años. Pero eso no lo puedes hacer. El mundo corre para... No, compra dólares. No, compra guarda esto. No, compra arroz. No, compra vin. Compre lo que compre, te vas a ir un día. Y no te vas a llevar nada. Ahora si buscas al reino de los cielos, te vas a llevar todo. Te vas a ir a la eternidad. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púlpura. De lino fino, dijo el Señor Jesús. Hacía cada día banquetes. Con esplendor. Había también un mendigo llamado Lázaro. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Llenos de llagas. Imagínate, ahora viene la brotación. Muchos empiezan con alergia a picarse. Se empiezan a rascar. Y es como algo desesperante. Este tenía llagas. Yo me imagino cómo iría contra la vida. Yo me imagino cómo iría contra Dios. Yo me imagino cómo hablaría esta persona. Esta persona. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Jesús hablaba más abajo, dice. Y hacía, saciaba las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros lamían. ¿Usted cree cómo se sentiría esta persona? ¿Usted levantaría una amiga del piso y la comería? Pero todos oramos. Yo soy tu hija, Señor. ¿Por qué me falta? Yo soy tu hijo, Señor. ¿Y por qué me tienes así? Distinguíamos con Dios. A veces, Él está tan cerca de nosotros. Que solamente nos quiere enseñar obediencia. Eso nos quiere enseñar obediencia. Que nosotros, siendo cristianos, debemos depender solamente de Él. Y este varón levantaba la migaja. Y había un animal. Dice que le pasaba la lengua. ¿Amén? Imagínate qué bajo había caído. ¿Amén? No tiene un saludar nuevo, se queja. No se puede ir de vacaciones, se queja. Maldice a los hijos, maldice a la casa, maldice a la esposa. ¿Amén? Maldice donde lo mandan a estudiar. Maldice cuando le están diciendo, vaya a estudiar, porque es su futuro. Se enojan. Obedezcan, se enojan. Por eso es muy importante como Dios nos está hablando y nos está diciendo, mire lo que estaba pasando en este hombre. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo del versículo 22. Esto dice, y aconteció, que murió el mendigo y se fue llevado. ¿Quién lo vinieron a buscar? Y a ti, ¿quién te viene a buscar? ¿Quién te va a visitar vivo a ti, en tu cama? ¿Quién te atormenta a ti en tu cama, vivo? Por eso es muy importante entender. Aquí lo vinieron a buscar a alguien a ellos, a él, los ángeles. Ahora, ¿quién estás esperando tú que te venga a buscar cuando esté por ahí? Ay, no, porque estoy enojado con esta persona y no le perdono. Ay, no, porque tengo un problema con aquella persona. No le voy a perdonar. Te van a venir a buscar. Aquellos que, hablamos del reino de Dios, pero nos olvidamos hablar, porque el Señor dijo, yo voy a hablar del infierno. Él habló del infierno. Y le habló a sus seguidores. Y lo habló delante de sus discípulos. Y sus discípulos todavía dudaban si se iba a levantar de los muertos. Porque él estaba vivo. Todavía no había muerto. Estaba vivo. Y ellos lo escuchaban hablar, pero esas palabras quedaban grabadas en su corazón. Porque ellos esperaban un día que aquel que había dicho que se iba a levantar de los muertos, verlos con sus ojos. Que eso sea una verdad. Por eso nosotros como iglesia tenemos un líder que está vivo. Y está sentado a la diestra del Padre. Y está esperando a todos los que creen y buscan su reino. Con los brazos abiertos. Porque no quiere que se vayan al infierno. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 23, dice, Y en el Hades, y estaba, y vio, murieron los dos. El mendigo estaba en el seno de Abraham. El otro, ¿dónde estaba? En el infierno. Amén. Usted se ha puesto a pensar ¿para dónde va su carrera? ¿Dónde vamos a ir? Si un problema más o menos. Amén. Si no lo entregas a la presencia de Dios y no entregas la vida a Dios, te vas a ir con ese problema al infierno. Porque no solamente, amén, Él gozó de la vida. Amén. Pero no se estaba dando cuenta que estaba perdiendo su salvación. No se estaba dando cuenta que los placeres de esta vida no iban a solucionar el más allá. Por eso los placeres de esta vida, ay, pero el Señor perdona, sí, pero ¿por cuántas veces le vas a pedir perdón por ese pecado? Es como para ti, es algo que lo cometo, y bueno, más rato le pido perdón y ya está. Pécale deliberadamente sin tener la consecuencia, sin saber lo que puede suceder. Porque ¿cuándo tú sabes que tu corazón es sincero? ¿Cuándo vas a saber que recibiste el perdón de Dios? Si no se rarramó ninguna lágrima de tus ojos. Si no hubo un quebrantamiento. Yo le puedo decir, Señor, perdóname, pero ni una lágrima sacar de mis ojos. Amén. ¿Cómo sabemos si nuestro arrepentimiento es genuino? ¿Nunca se preguntó eso si su arrepentimiento es genuino? Si usted genuinamente va a orar, si usted genuinamente va a entregarle el corazón a Dios, si usted genuinamente le cree lo que Dios dice. Amén. Por eso es muy importante saber qué es estar genuinamente delante de la presencia de Dios. Sacarnos todas las caretas que podemos tener y darle el corazón sincero a Dios. Decirle, Señor, tengo este problema, pero yo por este problema no me quiero ir al infierno. Yo por esta dificultad no me quiero ir al infierno. Yo por este enojo no me quiero ir al infierno. Yo por esto pensar, Señor, que me congrego una vez a las quinientas, me quiero ir al cielo. El Señor dice, no hay pasaje para ti. Porque mi reino todos los días se debe manifestar. El reino de Dios, usted está ligado al reino de Dios todos los días manifestar el reino de Dios en su vida. Porque imagínate, Jesús bajaba de orar y manifestaba el reino. Y así lo quería que lo hagan los discípulos. Y así quería que lo haga Pedro. Por eso le decía, Pedro, es necesario subir a orar. Hasta ser embetido con poder. Después bajá y vas a ver cómo vas a cambiar todo. Por eso cuando subimos a orar, las cosas cambian. Porque usted tiene una relación con Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, Y el Hades alzó sus ojos y estaba en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Y entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro. Usted ha tenido sed, ¿no? Usted ha tenido sed de decir, vio que sale eso, uy, cuando llegue me voy a tomar un vaso de agua bien fresca. Allí en el Hades no va a haber nadie que le dé un vaso de agua. Nadie. Usted no va a poder ir a buscar un vaso de agua porque él había podido de buscar un vaso de agua pero lo estaba pidiendo a los otros que estaban del otro lado. Estaba diciendo. Amén. Y los tormentos, amén, en ese momento en el cuerpo de esa persona eran como tener sed. Amén. El sentido de tener sed. Usted tiene un sentido de tener sed. Sus labios se secan. Empieza un sabor amargo en su boca. Amén. Imagínate, en el mismo infierno sentía ya los tormentos. Amén. Y hay personas que tienen tormentos vivos. Hay personas que de noche le aprietan el cuello. Hay personas que de noche parece que le cae una sombra negra. Hay de noche personas que no pueden orar porque tienen miedo. Todos son espíritus que atormentan en el cuerpo de una persona y todos vienen de las tinieblas y te atormentan ahora que estás vivo cuando estés muerto va a ser peor. ¿Por qué? Porque escuchaste la palabra de Dios. Porque escuchaste la palabra de Dios. Si ahora usted escucha la palabra de Dios y sigue los tormentos en su vida ¿por qué no se van? ¿Por qué no lo dejan? ¿Se largó a preguntar por eso? ¿Será que tengo que llevar mi corazón a rendirlo a Cristo? Usted le rinde el corazón a Cristo los tormentos se van. El diablo no tiene nada que hacer en su corazón ni en su cuerpo ni en su mente. El diablo no tiene nada que hacer en su vida. Cristo el que tiene que ir creciendo en usted. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo dice versículo 24 dice y entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy reconoció que estaba atormentado y que la pasaba bien terminó atormentado. O sea que usted dice la estoy pasando re bien no necesito que el pastor Mario me predique no necesito que nadie me guíe no necesito que nadie me diga lo malo que estoy haciendo bueno pásala bien porque se va a terminar se va a terminar se va a terminar hermano por eso es muy importante que usted entienda que usted tiene en su boca en su corazón en su mano tiene la posibilidad de correr para el reino de los cielos y que nadie lo frene porque usted es un ser vivo y un ser creado por Dios para tomar una decisión pero usted tiene que escapar del Hades usted tiene que escapar de los tormentos usted tiene que escapar y correr a los pies de Cristo porque es la única forma donde usted va a hallar descanso es la única forma donde usted va a hallar descanso amén es la única forma donde Pedro les dijo amén cuando se arrepientan van a venir amén tiempos dice de refrigerio de refrigerio les dijo a las personas cuando se arrepientan van a venir tiempos de refrigerio de que me tengo que arrepentir insulto hablo malas palabras son puertas que abren para que para que yo me vaya derechito al infierno porque ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca así dice la palabra de Dios ninguna palabra corrompida amén no pero yo lo hago por eso ninguna dijo no dijo una te voy a dejar decir ninguna y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo dice atormentado en estas llamas se ve que sentía el fuego quemando percibía su carne que se estaba quemando pero un fuego que no se apaga nunca es un fuego que no se apaga nunca no es como el Espíritu Santo amén que está en usted sigue una llama que es hermosa hoy hoy es hermoso el Espíritu Santo aquí pero ese no es el Espíritu Santo ese es el infierno que estaba hablando allí hay un fuego no se acaba nunca amén yo me imagino cuando Jesús predicó esto se terminaron los aménes amén ya el Señor no dijo te voy a sanar de la mano te voy a estirar la mano no le predicó del infierno es decir no se cuando vamos a partir pero tenga por seguro en su corazón que si usted busca el reino y lo anda buscando quede se tranquilo que se va a ir con el Señor pero si usted está puesta en su propia vanidad pese su corazón para donde está liberar la recompensa para donde estaba pensando pese sus pensamientos solamente a esos pensamientos le van a decir cuando yo venía a la iglesia que venía pensando venía pensando en aquel venía pensando en el otro venía pensando a hacer mal ahí tiene la respuesta ahora quite esos pensamientos y declare que el reino de Dios lo quiere usted